Hola, es Paul Gilman, acá en el Gilman Fest Caracas 2013, la cultura de rock presente, miles de personas que vienen de todo el país en un evento creado y fundado por nuestro líder, presidente Hugo Chávez, en el 2003. Aquí están miles de jóvenes que habían sido invisibilizados, perseguidos, humillados, torturados y hasta desaparecidos en los 60, 70, 80 y 90. Aquí están disfrutando del rock. El rock es cultura, la cultura está con Maduro y yo te lo juro, mi voto es por Maduro.